Su forma de ser, su energía es muy linda, ¿sí? ¿Te gusta de él? ¡Ay, tócalo más! ¿El ex guerrero Tommy Narbondo se declaró a Paloma Fiusa? El modelo uruguayo volvió a presentarse en Esto es guerra con los chicos dorados y no dudó en abrazar a la brasileña en plena presentación. Tommy se sinceró respecto a sus sentimientos por Paloma y la relación que tienen, pues desde hace días se dice que Fiusa estaría muy ilusionada con el ex chico reality. Hay mucha gente en el set y te da calor, dijo. Hay una linda relación, nos estamos conociendo, añadió el uruguayo. No, nos estamos conociendo igual. Consultado sobre qué le gusta de Paloma, Tommy puso nerviosa a la competidora. Su forma de ser, su energía es muy linda. Eso sí, Tommy mencionó que tiene claras sus intenciones de Paloma. Cuando sea el momento, pasarán las cosas. Por otro lado, Paloma reiteró que está conociendo a Tommy y a pesar de tener una gran sonrisa en el rostro, no se animó a expresar lo que siente realmente por el uruguayo. Estoy impresionada, ¿qué pasó? ¿Qué fue, Manu? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!